Y desobediencia no puede ser tomada como juicio político, y por lo tanto no tiene sentido que el expresidente Flores esté pidiendo asilo político en Panamá, no tiene sentido, porque el perseguido político es aquel que es perseguido en razón de sus ideas políticas. No es aquel que es perseguido por delitos comunes que ha cometido, y en este caso como funcionario, delitos cometidos en el ejercicio de su función como presidente de la República. Te escupiste y te cayó en el hocico, bebé.